Bien, Mates y Noticias, bien acompañados, Silvina. Bien acompañados, los saludamos, muy buen día, Daniel Mirai. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes que cuentan, cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo nos trata este día martes? Bien, todo bien. Bien, todo bien, qué sé yo. ¿Están óptimos en condiciones óptimas? Ustedes porque no estuvieron viendo la primera hora de Crónica Matinal. Móvil en vivo de Juan Manuel Fernández de una carnicería, aumento del 30% de las carnes. Sí, 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 después lo escuchábamos recién a... Bueno, lo escuchábamos con ustedes, lo veíamos a Manuel Adornes haciendo también los anuncios. Me parece que hubo... A ver, no se sabe nada, ¿no? Oficialmente no hay nada. No, oficialmente no, hay que esperar a la tarde. No, 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 el anuncio de reducción de las secretarías, subsecretarías y demás. Ah, sí. Que no me quedó claro, Alfredo, si en promedio terminan siendo un 34 o un 59. Parece que es un 34, ¿no? Un número 34. 34, 59 son las subsecretarías. Y hubo un... No es el tema, pero hubo un anuncio incómodo... A ver. ...sobre el que no hubo preguntas de los colegas, que me parece que fue el anuncio para nosotros, lo tenemos que decir. Dijo, sé, algo que se venía comentando. Sí. Se suspende por un año la pauta del gobierno nacional. Pero ya se venía diciendo. Por eso, pero ahora ya lo oficializa el vocero Manuel Ado aquí. Eso va a significar un impacto muy, muy, muy fuerte para todos los medios. Ya no los medios públicos. Sobre todo los más pequeños. Y sobre todo los más pequeños. Por ahí los más grandes quizás... Pero también depende, es la pauta nacional, por cierto. Hay que hacer la aclaración, no es la pauta provincial. Sí, pero también se va a achicar la provincia y el municipio. Probablemente también. Quizás no se elimine, pero quizás se achique un poco. Eso va a ser de un impacto importante. Y sobre todo sospecho yo en Lama, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, que es donde por ahí vive más gente y es donde más pauta publicitaria hay. Que la pauta publicitaria no es nada absolutamente irregular. Le contamos a la gente, es decir, el gobierno nacional publicita aspectos de su gestión. Eso es algo que está bien en tanto y en cuanto sea medido. Por supuesto que hay algunos que meten más pauta que otros, ha habido críticas y toda la historia. Bueno, en Córdoba no lo sabemos. Córdoba lidera el ranking. Claro. Sí, sí. Sobre todo de pauta publicitaria en plataformas digitales. ¿No? En la publicación, en Meta, en Facebook y en Instagram. Claro. El gobierno de Córdoba. Me parece que es una buena medida. Me parece que es muy interesante. Sí, sí. Obviamente es un poco esto que venimos hablando, ¿no? Se viene el ajuste. Se va a poner linda la cosa. Se va a poner linda la cosa en los medios colegas. No, a ver, perdón. Cuando el ajuste te empieza a pegar de manera directa o indirecta, o no uno, ya como que lo ve de otra forma. ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Qué va a pasar a nivel de opinión periodística? ¿Qué va a pasar a nivel de opinión periodística? Bueno, es que no habrá que ver. Hay que ver qué pasa. Habrá que ver cómo impacta después en función de eso. A ver, muchachos, al común de la gente le importa un carajo lo que acaba de anunciar en materia de pauta oficial. Le importa a nosotros porque somos quienes los medios... Sí, pero no es un acto menor, Alfredo, porque son formadores de opinión. Pero por supuesto. Muchos periodistas que también dependen de esa parte. No, pero y aparte en muchos casos pone, como decía Andrés, me parece, en el caso de algunos medios chicos, los ponen al borde de la supervivencia. Sí, claro que sí. Y volvemos a la vieja discusión de la ley de medios y toda la historia. Pero me refiero que, a ver, estamos en un marco, en un contexto donde hay una escala de precios que es transversal a todo. Eso es lo central de este momento. Claro, entonces en ese contexto, está claro lo de la pauta, hay un montón de aspectos, pero digo, estamos viviendo en la etapa... Yo estaba haciendo números, no sé si habrá tiempo después para la columna o no, pero la pregunta es si habrá un doble aumento. Porque estamos viviendo un momento de una escalada inflacionaria, lo ha dicho la gente del almacenero, supermercadistas y demás, quien ha ido a un supermercado, lo ha vivido en carne propia, y todavía no se devalúa. Probablemente esta tarde haya un anuncio o mañana amanezcamos con un dólar a otro valor. A mí me parece que va a pasar hoy. Me parece que va a pasar hoy porque hoy en el boletín oficial se publicó ya quien queda a cargo del Banco Central de la República Argentina, porque una de las medidas era ir hacia una independencia del Banco Central de la República Argentina. La persona que queda a cargo del Banco Central de la República Argentina es socio de Luis Caputo en su consultora financiera. Es la mano derecha. Sí, de hecho se supone, se especula con que Luis Caputo es parte de una primera etapa. Es un Ministro de Economía que es un experto en finanzas fundamentalmente. Bueno, para lo que voy es que, digo, yendo a los números concretos. Sí. Supongamos que se va a 600 del dólar. Yo hice un análisis de cuánto subió el dólar. Digo esto para que después, cuando mañana o cuando esta tarde el dólar se va a dar 600 a 700, 800, no se vengan los aumentos de segunda generación después de estos aumentazos que ha habido ahora, ayer, hoy, anteayer y demás. Y estuve comparando inflación en los últimos 5 años con el dólar. Y el dólar viene mucho más atrás, estamos hablando del dólar oficial, viene mucho más atrás que la inflación. Ahora, yo le sumé los 600, supongamos que nos vamos a 600 con el dólar, me da 1.500% de aumento promedio de cosas. Y la inflación me sigue dando más alta. O sea que no es un pastrúo así. Lo que me parece que queda en evidencia en esta situación es que la pata del Estado regulando los precios, interviniendo en el mercado, frenó una inflación altísima, el 150% anual, descontrolada completamente, altísima, pero que le ponía una pata de manera no total, por supuesto el control de precios no es lo... Lo óptimo. No funciona, pero evidentemente tiene algunos aspectos positivos. Y por ejemplo, los fideicomisos que se aplicaron desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania para los aceites, para las harinas, frenaron los aumentos, y lo estamos viendo en estos días, las harinas y los aceites subieron un 100%. Sí, sí, sí. Sí, pero yo no sé si... Me parece que los están utilizando como excusa, porque en su momento decían que los fideicomisos o no. Hemos hablado hasta el hartazgo, que los fideicomisos tampoco funcionaban, porque cuando vos ibas a reclamar que te pagaran por el fideicomiso, te pateaban, te pateaban, te pateaban, te pateaban. Con lo cual, era también más o menos como lo de los precios justos y toda la historia. Ahora, hay que reconocerlo. De todas maneras, servían, me parece, o sirven, ese tipo de cosas, como una referencia de que vos tenés un gobierno, como era el anterior, que en todo caso intentaba intervenir en toda esta historia. La diferencia notable, no estoy diciendo si está bien o está mal, la diferencia notable es que este gobierno, lo que hace es exactamente lo contrario, es decir, no, y publicitar la no intervención en el mercado. Bueno, pero existe el paradigma que tienen los argentinos, que tiene que ver con esto que mencionaba recién Alfredo. Durante el fin de semana ha habido aumento. A mí ayer me tocó ir a hacer el aumento del cerdo, del pollo, pero ¿por qué aumenta? Y aumentamos por las dudas, para no perder, ¿me entiendes? Aumentamos por las dudas, para no perder. Perdón por haber metido eso. No, no, no digo por el... Perdón, por eso digo que, a ver, aumentaron por las dudas, ¿por las dudas? No, por las dudas. Bueno, está bien, por las dudas, hoy, mañana, cuando sea, haya una devaluación. A ver, a ver, entonces, cuando la devaluación se produzca, ¿hoy, mañana? Vuelven a aumentar de vuelta, por eso le pregunto. ¿Te cabe alguna duda? ¿Te cabe alguna duda? Alfeo, te cabe alguna duda. Bueno, pero tenés un límite, que es la retracción absoluta del consumo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Pero hay cosas que tenés que consumir. Va a pasar. No, 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 bueno. Ya está pasando. Hay un aspecto que es clave. A ver. Tenemos una pobreza e indigencia enorme. El gobierno, Bauxilia, perdón, Bauxilia. Bauxilia es el que asume el Banco Central. El que asume el Banco Central. Adorni. Adorni acaba de decir que la contención social no se va a levantar. Ahora, la recesión que va a haber. Cuando hablo de recesión, es la falta de consumo. O sea, se derrumba el consumo. Y esa es la famosa estaculación. Si a vos te suben el precio del aceite, el doble, y bueno, y no vayas a comprar aceite, o vayas a consumir. Con lo cual, se lo van a tener que vender. Sí, ya sabemos dónde. También es lógica esa. Pero, ¿cómo subieron los medicamentos? ¿Qué hace si está enfermo? El gobierno, ayer le escuché a Diana Mondino, que en realidad, que es el aceite. Ahí pasa fácil, porque es aceite. Claro. No, le faltan horas de sueño. No le agregues cosas. Le faltan horas de sueño y viene así. Bueno, se me pone un poco de humor. A mí qué querés. Sí, estoy con la niña. Estoy con la niña. Diana Mondino, que es canciller, pero que en realidad todos saben que es economista, que dueña del Banco Roela y demás. Sí. cordobesas. Dijo, nosotros con los precios no vamos a intervenir, salvo, dice, o sea, es oferta y demanda, cuando los precios suban mucho y se den cuenta que la gente no compra porque el precio se fue a la... Sí. ni paró, lo tendrán que bajar, porque si no, hay productos, es más, hay productos perecederos que si no lo vendés, lo tenés que vender. Lo tenés que tirar, caso de fruta y verdura. Salvo aquellos casos, dijo, habrá que ver dónde se compre que hay posición dominante. Así que, bueno, en Argentina tenemos varios casos. Varios casos de posición dominante. Así que, ojalá el gobierno tome nota de ese aspecto y vea quiénes son estos grandes formadores de precios, que son algunos, poquitos, y si están utilizando esa posición dominante. Pero no te han dicho que no van a intervenir. No, no, salvo que encuentren una situación... Pero la posición dominante es prácticamente la regla en la República Argentina. en algunos casos... En lo que es alimentos, bebidas, productos de limpieza personal, productos de limpieza para el hogar y toda la historia. Cuatro o cinco que te mueven la uja. Que te mueven absolutamente todo. Que te mueven absolutamente todo. O sea que, ahí, de hecho, en alguna oportunidad, Javier Milei ha defendido el tema de los monopolios. Ha defendido el tema de los monopolios. O sea, él habla, ahora habla de la competencia y de todo esto, de la libre competencia, pero en algún momento ha defendido el tema de los monopolios. Tanto que habla de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos justamente funciona por la competencia. Funciona por la competencia, básicamente. Claro. Es que si no, no hay manera. Anoche lo escuchaba Alejandro Berkovich que mencionaba que la mano derecha de Luis Caputo ha escrito distintos papers de lo que debe ser un plan de estabilización. Que hay distintos planes de estabilización, algunos de shock, otros graduales. Evidentemente, este va a ser de shock y va a ser una implementación, una devaluación compensada, pero compensada no para el consumidor, para los ciudadanos, sino compensada para el Estado. A través de un aumento de la recaudación fiscal, suben los impuestos, el impuesto país al tipo del dólar y aumento de retenciones. Por eso cerraron la inscripción de los que quieren exportar granos, porque muchos del campo se empezaron a apurar cuando sabían, ya leyeron el sábado la columna de Marcelo Buanelli y vieron estos días que se viene aumento de las retenciones a tratar de vender los granos cuanto antes. El aumento de las retenciones es un contrasentido respecto de lo que se había prometido. Es que la realidad Hay que ver las medidas de cortísimo plazo si no son contradictorias respecto a lo que se pretende de fondo. Un detalle no menor, digo, para quienes tienen consumo en dólares en la tarjeta. No digo que compren cosas en dólares, puede ser también, sino por ejemplo que si, tener Netflix, por ejemplo, YouTube, Premium, lo que sea, fíjate cuánto te está cobrando el banco el dólar allá. 500 pesos. Entre 500 y 550 pesos. Pero está cobrando más caro. O sea, ya te está evaluando de hecho el banco. Y la otra cosa que me parece que de fondo, más allá del aumento o disminución en este caso a la mitad de las subsecretarías y secretarías del Estado o reducciones de sueldo como en el caso de nuestra provincia, la cuestión de fondo que realmente va a marcar la diferencia en cuanto a la reducción de los 5 puntos del PBI del gasto público, el ajuste fiscal que mencionaba Adorni y volvía a comprometer que se va a anunciar hoy a las 5 de la tarde es congelamiento del presupuesto, congelamiento de la obra pública, fin de la obra pública, congelamiento de los salarios de los empleados públicos y de las jubilaciones me parece y de los presupuestos universitarios. ¿Qué es lo que adelantó Marcelo Bonelli el sábado en Clarín? Me parece que va a ir por ahí la cosa junto con la devaluación. Te sumo al tema de la fuerte caída de los subsidios a los servicios públicos. También. Lo cual, de nuevo, ahí también agregale a esa devaluación que estamos esperando, agregale eso como un aditivo más al valor de los precios finales, de los precios relativos. Bueno, ya se prever que va a ser unos meses en los próximos que vienen muy complicados para todos los argentinos. Imagínate. Muy complicado porque te ajustan por todos lados y es para todos. Yo, de todas maneras, insisto con esto. Es decir, todo tiene un límite con una inflación galopante. Adorno insistió mucho. Yo creo que ya hasta el turno del partido va quedando claro que van cargando las tintas, van cargando las tintas, van cargando las tintas, exageradamente respecto de la situación como para después tratar de que si las cosas salen distintas decir, bueno, logramos pararla. Habló de una hiperinflación que si se desatara con las condiciones que hay sería peor que la del año 89. Yo la vivía, la del 89 y fue bravo. El 89 y lo que siguió porque después con Menem también tuvimos unos largos meses de hiperinflación. Claro, tuvimos dos hiperas de otra. Y fueron picantes. Bueno, ahí Adorno decía esto, si la dejamos ir, la dejamos ir. Ahora, con este tipo de medidas, a lo mejor ellos mismos la están provocando. Insisto, no sé, yo no encuentro cuál es el punto de quiebre y vuelvo con esta pregunta básica, ¿cómo con inflación combatís la inflación o evitás la hiperinflación? Vamos a abrir el whatsappero 351-564-4048, el whatsappero de Crónica Matinal. Queremos leer tu opinión al 351-564-4048, Alfredo Torre que nos escribe siempre, muchas gracias. Más abajo está la publicación de hoy que nos escribió y se volvieron las cadenas nacionales, se refiere a Manuel Adorni. Bueno, es la novedad del momento, sin duda, las conferencias del vocero, que no dice mucho en estos días. Pero bueno, los panelistas comentan lo que el presidente dijo en campaña y el 56% avaló. ¿Cuál es la dificultad? Aumentará todo lo que deba aumentar. No hay que alarmarse, algunos estarán bien. Claro, el tema, que algunos estarán bien, el tema es que la mayoría va a estar mal. Claro, la mayoría le pega. Afecta a todos. Es que en realidad no afecta a todos por igual. No afecta a todos por igual. A los que menos tienen, si te suben el doble laza y te digo, por si están en un producto, y te pega. Pero por supuesto, si a vos te entran 100 y el aceite te implica 2, bueno, es una cosa. Ahora, si a vos te entran 10 y el aceite vale 2, te pega de la misma manera. Bueno, por eso, creo que fue Cotto el que dijo un supermercadista que con la inflación ellos se veían beneficiados para poder tocar los precios porque los supermercadistas le van ganando siempre la inflación. Lo mismo que los exportadores, los que cobran en dólares en una devaluación y aumenta la inflación. Bueno. Sí, depende del nivel de retenciones. También, bueno, por eso hay que ver, hay que ver. Vamos a seguir leyendo más mensajes. A ver. Buenos días, nos escribe Gabriel Arguello. Ahora, la inflación para cubrirse debe... Vamos a leer de vuelta este mensaje. A ver. Gabriel Arguello dice, buenos días, ahora la inflación para cubrirse, entre comillas, puede deberse justamente al conocimiento de que el valor del dólar no es verdad. Es decir, se sincera el valor. ¿No sería una referencia para los aumentos? Bueno, estamos en una etapa de sinceramiento donde se sacan todas las trabas, ¿no? Lo que, el pie que frenaba la devaluación, el pie que frenaba los aumentos de precios, ahora está todo liberado. Ahora está todo liberado. Vamos hacia eso. Todavía no. Vamos, 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 pero lo único que falta en realidad, no sé si falta en liberar el tema de las tarifas que todavía no se han anunciado y el tema del dólar. Y el tema del dólar, claro. Y el tema del dólar, claro. Y el tema del dólar. Bueno, que tengan lindo día, los esperamos por supuesto para el día de jueves, ¿eh? Claro, Daniel, Alfredo está todos los días. Alfredo todos los días, Alfredo. Firme como rulo de estatua. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Un placer, Dani, que tengan lindo día. no sé siquiera.